pero empezamos con el calentamiento en el sitio vamos a andar subiendo rodillas 30 segunditos alternando vale moviéndonos un poquito 30 segunditos alternando si subimos bien la rodilla incluso si hacemos subiendo brazos nos movemos más iremos sentado en calor sin saltar como ahora no estamos sin correr no vamos a hacer muchos saltos corremos en el sitio 30 segunditos si se te ve la cabeza y volvemos otra vez andando y subiendo rodillas venga va 30 segunditos 3 2 1 ahora adentro cada uno de su sitio un poquito de carrera hacia atrás y hacia adelante sin tocarse con nada pasitos cortitos vale que es para ir activando muy bien 5 segundos y hacemos la última de subir rodillas 10 segunditos en el sitio 10 segunditos 10 segunditos 3 2 1 3 2 1 ahora carrera igual pero lateral vale dentro del sitio que tengáis vamos haciendo carrera un poquito lateral que calentemos un poquito a los doctores la cadera el sitio 5 segundos 5 segundos ahora corremos en el sitio nos quedamos en el sitio corriendo 10 segunditos, y vamos haciendo un poquito más intenso el calentamiento, hacemos un pequeño skipping bajo, ¿vale? No hace falta subir mucho, pero sí subimos un poquito más rodillas, venga, 30 segunditos, venga, aquí estamos con el calentamiento, los que van llegando que se van a ir uniendo, un poquito de skipping, 10 segunditos, acordaros de los vecinos de abajo, si les esperáis mucho, venga, volvemos a correr en el sitio, parados, muy bien, Venga, vamos allá por el último ejercicio, ¿vale? El calentamiento, y hacemos 5 minutos, en 10 segundos, hacemos un poquito de skipping ruso en el sitio, ¿vale? Sin avanzar, piernas extendidas, en el sitio. Venga, 10 segundos. Vale, muy bien, los que han llegado un poquito más tarde, si quieren hacer un poquito más de carrera en el sitio, para el resto, si queréis, estiramos un poquito, para aprovechar que hemos entrado en calor, yo ya me noto ahí calorcito. Estiramos un poquito, estiramos un poquito, estiramos un poquito gemelos, pero bueno, acordaros un poquito de movilidad, ¿vale? Y a lo mejor algunos llevamos en casa metidos todo el día. Estiramos un poquito, estiramos un poquito, estiramos un poquito de piernas, ¿vale? Empezamos con un poquito de trabajo de gemelos, ¿vale? Vamos a estar en el sitio, vamos a hacer 10 subidas de puntillas, ¿vale? Como hacemos en el calentamiento, pero sin avanzar, con los dos pies, ¿vale? Nos ponemos con los pies paralelos en el suelo y subimos arriba todo lo que podamos, aguantamos ahí un par de segundos y bajamos. Bajemos 10 veces, 1, 2, abajo, 1, 2, abajo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Muy bien. Soltamos un poquito pierna, descansamos un segundín, gemelos. Y ahora vamos a hacer, nos apoyamos en una pierna, ¿vale? A la pata coja e intentamos ahí aguantar un poquito de equilibrio, ¿vale? Esta es fácil, la iremos complicando. Si os fijáis la vista en algún punto, aguantaréis ahí, ¿vale? Ahí estamos trabajando un poquito postural. Ahora lo que vamos a hacer es subir un poquito a posición de puntillas, pero flexionando un poquito la rodilla, ¿vale? Eso lo va a complicar, pero hoy aguantaremos un poquito. Subimos a posición de puntillas, flexionamos un poquito la rodilla e intentamos aguantar ahí en el sitio unos 15-20 segundos. Ahí, que notéis que se pone la pierna, el gemelo, el solio, se pone ahí y dice, madre mía, ¿qué estás haciendo? Esto va a venir bien luego para el hielo. ¿Vale? Descansamos un poquito y vamos igual con la pierna izquierda, ¿vale? Subimos de puntillas y aguantamos ahí, o sea, lo ponemos a la pata coja primero apoyando toda la planta y aguantamos ahí de puntillas. O sea, a la pata coja, perdón. Con la pierna extendida. Muy bien. Bien. Venga, bajamos y ahora subimos un poquito a posición de puntillas, flexionamos rodillas y aguantamos ahí. Rodilla un poquito flexionada, de puntillas. Tres, dos, uno, ¿vale? Descansamos un poquito. Ya hemos metido caño un poco ahí a gemelo, solio. Vamos a hacer un ejercicio un poco dinámico y empezamos a trabajar también cuádriles, ¿vale? Vamos a poner con las piernas un poquito de apoyo, bajamos un pelín, no a media sentadilla, bajamos un pelín y vamos a ir andando con el culo bajo. Lateral, como cangrejos. Me dice aquí a María, que no lo quiere decir, María. Vale, vamos haciendo lateral, ¿vale? Vamos a hacer 30 segunditos de este ejercicio. Muy bien. Desaparece. Venga, una vuelta más. ¿Vale? Muy bien. Vamos a meterle ahí un poquito de caña al cuadrice. Vamos con un clásico normal, ¿vale? Sentadillas. Piernas a apertura más o menos de hombros. Podemos ponernos los brazos en la cintura o aquí delante para equilibrar. Y bajamos, el que quiera bajar solo hasta media sentadilla o hasta abajo del toro, ¿vale? Hacemos 15. Trabajo monte. Trabajo monte. Trabajo monte. Trabajo monte monte. 15. Muy bien. Descansamos un poquito. Y hacemos otra serie, ¿vale? Vamos a descansar unos segundillos. Aquí se me vende. Vamos a pegar a la cara. Venga, vamos a por otro 15. Va. Vamos a hacer un ejercicio para que lo veáis, ¿vale? Me pongo lateral para que lo veáis bien. Nos ponemos en doble apoyo, igual separación de piernas a anchura de hombros, brazos delante y lo que buscamos es bascular el tronco mientras levantamos una de las piernas por detrás. Va a trabajar sobre todo el guisio de la pierna que se queda en apoyo, ¿vale? Intentamos no flexionar la pierna y la idea sería intentar llegarnos como al pie, pero no hace falta llegarse, ¿vale? O sea, sería un poco esta dinámica. Volvimos arriba, abajo, arriba, abajo, ¿vale? Venga, hacemos ocho con cada pierna. Yo no tengo problema, pero el que sea más flexible no tiene que pasar la pierna de la horizontal, ¿vale? Cuando hagáis ocho, cambiamos de pierna. Vamos con la buena ahora. Podéis apoyar el pie al bajar, si queréis, para equilibraros, lo que os cueste más. Siete y ocho. Muy bien, vamos a por otro, ¿vale? Vamos a hacer ahora los fondos de piernas, que a algunos les gustan mucho. Un apoyo delante del otro, más o menos, iba a decir una baldosa, pero claro, me las mías. Medio metro de separación entre apoyos y buscamos que la pierna de atrás, la rodilla, baje al suelo, ¿vale? Hacemos diez de cada. Va. Intentamos mantener el tronco recto, la mirada prende. Y diez. Veamos. Veamos. Y diez. Y diez. Y diez. Y diez. Muy bien. Descansamos un poquito y vamos a repetir este otra vez, 10 de cada y acabamos con la parte de piernas, ¿vale? No machaco ahí más de piernas, nos vamos al suelo ahora, después de hacer otros fondos. Venga, descansamos. Y cuando queráis, repetimos, 10 de cada. Ocho, nueve y diez. Vamos. Un, dos, tres. Siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Venga, descansamos un poquito piernas, sacamos la colchoneta. Antes de tirarnos al suelo, si tenéis una mesa o una pared, vamos a empezar a hacer unos fondos de brazos en la pared, ¿vale? Para no meterle un poco más como de calentamiento, ¿vale? Vamos a la pared, yo me voy a poner aquí con la mía. Y hacemos unos 15 fondos de brazos apoyándonos en la pared o en una mesa alta, ¿vale? Va. Va. No sentir de haber... Ah, vale. No os preocupéis que los pintores tienen que vivir de algo, hombre. Ay, Javi, que se ha caído. Yo, Pablo, lo he hecho en el suelo que acabo de pintar. Vale, vale. No, el que va sobrado, no te preocupes. No, es porque me acaban de pintar. Vale, vale. Venga, pues vamos a hacer ahora... El que quiera apoyar rodillas... Vale, vamos a hacer... Podéis hacerlo o apoyando rodillas, el que le cueste más, o apoyando en posición de fondo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es ir alternando el suelo de una posición. Vamos a ir alternando apoyos, ¿vale? Vamos a ir de posición de fondo. Lo que vamos a ir haciendo es un mano adelante, otra mano adelante, un mano atrás, otra mano atrás. ¿Vale? Ahí, ahí. Vamos a aguantar 20 segunditos. Vale. En dos segundos. Vale. Muy bien. Como ahora, cuando hemos estado haciéndolo, seguro que hay un brazo que era el primero que iba adelante, ¿vale? Entonces, ahora lo vamos a hacer igual, pero empezamos con el otro. Porque al principio hay más trabajo, ¿vale? Descansamos un poquito y igual. Pues si habéis empezado con la derecha, pues ahora empezamos con la izquierda. ¿Vale? ¿Vale? Preparados, ¿listos? Va, 20 segunditos. Cuando más separeis los apoyos hacia adelante, pues más trabajo hacéis, ¿vale? Para los que... ¿Vale? Muy bien, 20 segunditos. Vamos a hacer alternando también con planchas, ¿vale? Vamos a empezar con plancha ventral. Apoyando codos. Intentamos que el tronco esté recto. La cabeza a continuación. Y aguantamos ahí 30 segunditos. ¡Vale! 10 segunditos 3 2 1 ya se nota el pilates de esta mañana vamos a tirar apoyamos igual el codo y estemos levantando 30 segunditos venga 10 segunditos vale pasamos un poquito estiramos ahí el lateral y cambiamos de lado venga vamos a poner el otro lado 30 segunditos muy bien ya llevamos la mitad 3, 2, 1 vale venga ya la boca arriba vale vamos a empezar antes de hacer una plancha ponemos las piernas 90 grados en la cadera y en las rodillas vale y ahora buscamos con las manos a lo largo del cuerpo subir un poquito que se presione aquí el abdominal aguantamos 2 segundos arriba cuando nos empieza a quemar bajamos y volvemos a subir 2 segunditos 1, 2, con 3 y bajamos venga vamos a hacer esto 15 veces 1, 2, 3, abajo 1, 2, 3, abajo echáis el aire durante esos 3 segundos que os quedáis arriba y cogéis bajando 1, 2, 3, abajo yo creo que llevo 11 Trece, catorce, vale, casamos un momentín, y ahora vamos a un ejercicio, subimos cadera en el sitio, vale, y aguantamos ahí 20 segunditos, subiendo la cadera que esté alineado el tronco con los muslos, tenemos que hacer fuerza con el culo para arriba, vale, apretar el glúteo en 5 segundos no bajamos, vale, lo que hacemos es estirar una pierna, listos, va, venga, montamos ahí 10 segunditos, solo en una pierna, con la otra pierna estirada sin que se nos caiga casi el culo, y cambiamos a la otra, 10 segunditos, vale, bien, a ver, mirad el chuletito, vale, bueno, esta es la básica, vamos a hacer una que alternamos brazos y corre, vale, lo que vamos a ponernos otra vez en posición como de plancha, vale, y ahora lo que vamos a hacer es ir alternando el brazo levantando, vale, hacemos, levantamos la mano derecha, nos giramos hacia este lado y ahora lo ponemos otra vez por abajo y giramos hacia el otro lado, vale, y aguantamos ahí, vale, hacemos 6 giros a cada lado, o sea, 12. 10, llegamos, llegamos, empezamos antes, voy a hacer que la ropa niña, bien, vale, y último ya un poquito para rematar antes del ejercicio casi final, vamos a volver otra vez, posición de plancha boca abajo, vale, y ahora lo que vamos a hacer es quedarnos en una pierna y subir una pierna por el lateral lo que podamos, vale, vamos alternando, esto con hacerlo 5 o 6 veces ya con el que churáis, vale, bueno, vamos a hacer uno más que lo hemos hecho de espalda, nos tiramos en la colchoneta que ahora es lo que más nos apetece para descansar, vale, estiramos los brazos hacia adelante si nos caben las piernas también, a ver si no tocamos nada, y lo que vamos a hacer es levantar mano derecha, pierna izquierda, y luego mano izquierda, pierna derecha, alternativamente, si tenemos que mantener medio segundito arriba, que levante el muslo, vale, no solo levantar el pie, creo que como tengo el pie muy grande, no me baja, venga, un poquito un par más, y ahora vamos a estar, vale, muy bien, venga, recogemos la colchoneta, el que quiera, y acabamos con nuestros amigos los burpees, pero sin salto, vale, hoy no hacemos saltos, vamos a hacer 10 burpees sin salto, el que quiera que haga luego otro 10, 10 más 10, pero voluntario, los 10 primeros, sí, todos, vale, venga, vamos a por ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y el miércoles si sigue sin poderse correr Hacemos 100 burpees Todos a correr El miércoles me viene mal el top Cada vez viene mal, así que no cuadra Venga, los que quieran vamos a por otro 10 Si le metéis un poquito más de velocidad son mucho más intensos Esto como la serie, la última ya que acabara ahí a un poquito a muerte Bueno pues A ver si se ve 30 minutos Pues nada A ver voy a cambiar el este Gracias 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 Gracias.